Yo no estoy activo 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 Hazlo de botar y con algo agresivo Cuidado que termina más intensivo Porque hay mucho fuego En la pista bailando Suelto, suelto, no te quites mami Let's go, let's go No te quites ritmo al tempo, tempo Da la acelera así que no vayé Vámonos, cállate pica pica A ojos de gris a la piel me repica pica Baila gay que tu te desvíen de mi cica chica Y hasta es como la cota rica rica Que bien rica rica Como en la mamá galaxia Let's go Let's go Let's go One, two, three que no para el beat Tiene rellas girando y mucho pepa a ti Si lo muevas y pepeando, seguimos en la pelea Se me despega pa' que solita la vea Subiéndose la faldita me coquetea Cuando se pega sin hielo al abusador Es mi perdición Pégate que estás querida Nadie a mí se me va a la vida Como en la vieja más sin salida Paca, 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 paca Tiene ahí lo que me ha dirigido Con un toque ahora está encendida Hay mucho fuego en la pista bailando Suelto, suelto, no te quites mami Let's go, let's go No te quites ritmo al tempo, tempo Da la acelera así que no vayéé Vámonos, cállese, pica, pica Como te eriza la pierna Re pica, pica Hola girl que tú sabes bien Que mi cica chica Y hasta como la cota Rica, rica Que bien rica, rica Ya, 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 ya. Vamos un portivo Activo Alzo de botar y con algo agresivo Cuidado que terminan la месяca. Por qué? Hay mucho fuego en la pista Bailando Suelto Suelto No te quites mami Let's go Let's go No te quites ritmo al tempo, tempo Da la acelera así que no vayééése Vámonos, cállese pica, pica Ojos de risa las piel man de picapica Ola gacha, tu pedo despire entre mi cicacica Y hasta como la tosta rica, rica uen bien rica Cha 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 ¡Suscríbete al canal!